Así que en el pavimento barro y la lluvia reciente que habían caído desde la mañana sumada a las malas condiciones del camino fueron el caldo de cultivo para este accidente. El conductor de este camión tres cuartos, identificado como Alejandro López Berrío, de 50 años, salía desde el puerto y al enfilar por Cayangamos habría perdido el control del vehículo al caer a un hoyo a un costado de la verma. Lo resbaladizo del pavimento hizo que la frenada del vehículo lo arrastrara hasta la rampa de un camión que sacó de un solo golpe la puerta del copiloto para terminar en otra rampa estacionada metros más allá con la cabina prácticamente destruida. El trabajo de los equipos de rescate de bomberos logró sacar desde los fierros retorcidos al conductor del móvil. El accidente generó daños en ambos acoplados que terminaron frenando la carrera del camión tres cuartos. Sentí el impacto por la parte posterior del equipo y me di cuenta que la camioneta tenía insertada la puerta en la cola trasera de la rampa y el vehículo siguió de largo con el conductor atrapado. Se paró solo el vehículo. ¿Habría sido el pavimento resbaladizo? Si usted puede mirar el desnivel que hay aquí, seguramente la camioneta sin carrocería, liviana, bavimento húmedo, pisó el hoyo y perdió el control del vehículo, se fue encima mío, no tiene otra explicación aquí. Tras ser rescatado desde la cabina del camión, Alejandro López fue trasladado hasta el servicio de urgencia del hospital Claudio Vicuña, donde se le constató una contusión en su pierna derecha considerada como herida de carácter leve. Tras permanecer algunas horas en el servicio, fue dado de alta y derivado hasta su domicilio. Hasta el lugar del accidente llegó personal de carabineros para tomar el procedimiento de rigor. Este es el tercer accidente vehicular en menos de cuatro días que ocurre en San Antonio.